Los desafíos para el nuevo rector La designación de nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, por parte de la Junta de Gobierno, representa una nueva etapa para la institución educativa más importante del país y significará para Lomelí Vanegas un desafío para hacer frente a los retos que la UNAM habrá de afrontar en los próximos cuatro años, con sus casi 375.000 estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, la UNAM requiere de cambios que le permitan atender una demanda educativa cada vez mayor y adecuar los planes y programas de estudio a las nuevas realidades educativas, donde los renovados conocimientos y tecnologías juegan un papel importante. Como la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional es además un referente educativo, por lo que los cambios que emprende el nuevo rector habrán de repercutir en un amplio sector de los estudiantes en México. Lomelí Vanegas afirmó que la preservación de la autonomía universitaria será una de sus prioridades, junto con el bachillerato, temas fundamentales en sus tareas académicas y de gobierno. Los siempre escasos recursos económicos habrán de ocupar un lugar destacado en las prioridades del nuevo rector, quien deberá hacer frente además a la inseguridad y violencia que afecta a la comunidad universitaria, un tema urgente para evitar que los alumnos sean víctimas de la delincuencia que utilizan las instalaciones universitarias para violentar la convivencia estudiantil. El rector Leonardo Lomelí tiene la responsabilidad de hacer realidad sus propuestas y emprender los cambios que desde su visión requiere la UNAM, para lo cual necesita garantizar la estabilidad y la institucionalidad para que la universidad continúe como referente para el país. Los desafíos para el nuevo rector.